En realidad las 12 TA iniciamos el paro ayer a las 12, 36 horas y hoy coincidimos con los compañeros de las otras organizaciones gremiales de la CGT, todos los gremios adheridos a esas organizaciones, hoy estamos de paro manifestándonos en contra de las políticas de ajuste que este gobierno nacional y provincial están llevando adelante en contra del pueblo. En realidad nosotros hoy hemos elegido los gremios estatales con compañeros jubilados venir a manifestarnos adelante del ANSES que uno de los bastiones donde el gobierno nacional ha metido mano y está perjudicando no solo a los jubilados con la baja de las jubilaciones, sino esto tiene un vicio ya de perjudicar sensiblemente al sistema jubilatorio en el que vamos a caer todos los que estamos por jubilarnos. En realidad en otros puntos de San Rafael están los compañeros de las organizaciones sociales de la CETEP, de la corriente clasista combativa, de la poderosa Movimiento Evita, están con una olla popular en la intersección de San Martín y Tellez Menese, un pueblo de una barriada muy afectada por las políticas sociales en baja que lleva el gobierno nacional, el gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Local representado por algunos personajes, la verdad, lamentables acá en San Rafael. Así que bueno, la adhesión realmente es importante y recordemos que cada compañero que hoy adhiere al paro tiene un castigo que le impone el gobierno que es el descuento del día y estamos hablando entre 1.500 y 2.000 pesos. Así que los compañeros, la verdad que encima de los magros salarios que tenemos, así que digo, justificando a veces la no participación, no es que no estén de acuerdo con el paro, sino que se les imposibilita económicamente poder participar activamente. Este, esta tarde nos concentramos a la 18 en el kilómetro cero, todas las organizaciones sociales, gremiales de San Rafael, que también hay que resaltar eso porque en realidad dejando muchas diferencias que tenemos de visiones políticas, políticas gremiales, coincidimos en que ha llegado el momento de que todos debemos estar juntos para afrontar en unidad todo este avance sobre los derechos conquistados de los trabajadores del pueblo.